Música Buenas tardes. Hace siete años tuve la gran oportunidad de entrevistar al músico vasco que se nutre de las músicas de raíz, qué pajunquera. Y en esa conversación que tuvimos, él me comentó cómo le llamaba la atención hasta qué punto se había puesto de moda en ese momento un instrumento como el ukelele. Le parecía sorprendente que en nuestro país, teniendo instrumentos como el timbre canario, por ejemplo, recurriésemos al ukelele o que éste se hubiera vuelto así de universal. Es curioso cómo en un momento dado podemos ver que nuestras ciudades tienden cada vez a parecerse más. Que esa universalidad que se ha producido con el ukelele se produce también con otras cuestiones como la comida que comemos, el restaurante al que vamos o la camiseta que decidimos comprarnos. Podemos ir a la misma tienda en cualquier ciudad del mundo, de todos los continentes, y comprarnos la camiseta o, mejor aún, pedir que nos la traigan a nuestra casa sin tener que salir. Una experiencia quizás más estandarizada, pero posiblemente también menos memorable y me pregunto hasta qué punto también menos humana. Kepa Junquera decía en aquella conversación que él no sería el mismo si en lugar de haber nacido en el barrio de Recalde, hubiera nacido en el centro de Bilbao. Y es cierto, aunque cada vez nos parecemos más entre nosotros y cada vez la globalización se extiende hasta los límites del metaverso, nuestros orígenes siguen definiéndonos, siguen siendo parte de ese cóctel que nos hace a cada uno de nosotros únicos. Porque creo que una de las cuestiones que nos definen como humanos es nuestra unicidad, es nuestra originalidad. Cada uno de nosotros somos distintos de todos los millones de personas que han pisado la faz de la Tierra en toda la historia de la humanidad. De los miles de millones que la pisamos ahora y de todos los que la pisarán. Parece una perro grullada, pero si lo analizamos, si lo comparamos con esa uniformidad, genera una pequeña disonancia. Otra de las cuestiones que creo que nos define como humanos es precisamente nuestra necesidad de transmitir mensajes, de comunicarnos, de intentar incluso trascender, de crear cultura. Pero ¿cómo podemos seguir generando mensajes originales, encontrando una voz propia en este contexto en el que sentimos que todos nos parecemos tanto? Bueno, hay varias opciones. La primera sería la de buscar la última tendencia, estar siempre de rabiosa actualidad, intentar acercarnos a la última moda. Pero claro, el problema de esto es que la moda es lo que pasa de moda. Si nos acercamos a esa última tendencia, pero tenemos que estar pendientes de cuál es la siguiente tendencia tan rápido que nos permita seguir siendo originales en todo momento, vivimos en un constante salto que al final hace que nuestra voz propia tampoco sea tan auténtica, ¿verdad? Además, las modas, por definición, implican que hay una importante masa que las sigue, con lo cual, a medida que esa masa llega hasta esa moda, dejaremos de ser originales. Otra opción sería la de la torre de marfil, intentar aislarnos por completo del mundo, ser unos ermitaños sociales y no pensar en nada más que en nosotros mismos al margen de nuestra sociedad. Eso sin duda nos hace originales, pero también, creo, nos hace perder algo esencialmente humano como es la tribu. Esa red en la que aprendemos, enseñamos, protegemos, nos sentimos protegidos, cuidamos y nos sentimos cuidados. Entonces, ¿cómo podemos seguir buscando esos mensajes originales? Bueno, hay muchas opciones. Una de ellas creo que es mirar atrás, mirar debajo, mirar a la cultura que palpita debajo del suelo que pisamos, mirar a la raíz, a nuestros orígenes y encontrar en ella también mensajes que podemos seguir transmitiendo en el siglo XXI. Si os fijáis, cada vez más hay músicos que se fijan en los orígenes, en las raíces, en las músicas de tradición oral para encontrar nuevos mensajes que mandar al mundo. Tenemos el ejemplo de Tigran Hamasyan con la música armenia y el jazz contemporáneo, de Betusta Morla en su último disco que ha mirado a las músicas de raíz ibérica, o de Tanshugueiras, que seguro que todos tenéis en la cabeza por el Festival de Benidorm. Bueno, ¿por qué Tanshugueiras consiguió conectar tanto con el público? Podemos pensar que porque tenían una puesta en escena alucinante, de una fuerza brutal, porque son maravillosas cantantes y maravillosas pandereteiras, pero yo creo que hay algo más profundo en ello. Yo creo que en la canción de Tanshugueiras hay muchos sedimentos. Hay sedimentos que se han ido acumulando a lo largo de generaciones cantando canciones al calor de una lumbre. Esa experiencia acumulada la percibimos, la percibimos como auténtica cuando la recibimos como público y a través de ella conseguimos generar una unidad, una identidad colectiva. Por eso yo creo que cuando buscamos las músicas de raíz encontramos algo que nos apela directamente. Sin duda ha cambiado mucho el mundo y la vida de cuando se producían las canciones en las que se basaron Tanshugueiras o Betusta Morla para su último disco de la actualidad. Hemos perdido en gran medida eso de lo que os contaba, la tradición de la comunicación oral, de aprendernos las canciones porque otros nos las enseñan. También hemos perdido en la música, en cierto modo, su funcionalidad. La música, las músicas de raíz, las músicas populares eran casi unas palabras mágicas. Eran unas palabras mágicas que nos acompañaban en la siega, que nos acompañaban en el acarreo del grano, cuando nos disfrazábamos en carnaval o cuando buscábamos pareja o en las bodas. Cada canción estaba pensada para cada momento de la vida, como si fuera un hechizo, como si fuera un encantamiento, porque todos sentimos que la música tiene esa parte mágica y estaban pensadas de esa manera. Eso lo hemos perdido, pero hemos ganado otras cosas. Para empezar, hemos ganado que esas músicas tradicionales no están perdidas en muchos casos, que podemos recuperarlas gracias al trabajo que han hecho folcloristas, que han hecho etnomusicólogos, que han hecho músicos, recopilándolas en cancioneros, en grabaciones y a las que tenemos ahora más acceso que nunca. También hemos ganado en conocimientos. Antes era mucho más difícil aprender a componer, aprender teoría musical, armonía, la técnica de un instrumento. Hoy tenemos a nuestra disposición más conocimientos que nunca y más capacidad de aprender y de enseñar que nunca. Yo no renuncio a ello. Yo no digo que volvamos al pueblo y abandonemos todo. No. Digo que busquemos en estas nuevas herramientas nuestra mirada hacia el pasado, hacia nuestros orígenes, y a través de ellas busquemos cómo podemos conseguir generar una voz propia. En mi caso, yo no soy un músico tradicional. Yo vengo del jazz y antes de la escuela clásica. Y con esa mirada es con la que yo me acerco a la música tradicional, con la que me acerco a las músicas de raíz. Y a través de ellas intento aportar mi visión personal y mi voz propia. Entonces, cuando tenemos que afrontar una situación de este tipo, lógicamente, tenemos que mirar a nuestros orígenes. En mi caso, yo soy madrileño y tengo la fortuna o la desgracia de que en Madrid apenas hemos prestado atención a nuestra música tradicional. Y es una música tradicional que la búsqueda que yo he hecho me ha resultado maravillosa. Yo he encontrado ideas compositivas que parecen propias de compositores de música contemporánea, por su propia complejidad, melodías alucinantes, instrumentos increíbles como el albogue, apenas conocidos, y ritmos que creo que hoy en día nos pueden seguir haciendo bailar. Como el 5x8. Si os fijáis, en la música que escucháis cada día en la radio, prácticamente toda está marcada por un 4x4. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Es una música con la que nos sentimos cómodos rápidamente porque es muy regular, se parece al ritmo de nuestro corazón o a cómo caminamos por la calle. Como mucho habréis escuchado un 3x4. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres. Que se parece al vals. Pero un ritmo como el 5x8 seguro que no lo habéis escuchado en la radio. Fijaos que los dos golpes no son simétricos. El primer golpe es un poquito más largo que el segundo porque el primero dura tres corcheas y el segundo dos. A ver si podéis ayudarme. Yo me quedé eclipsado por la cigüeña que andaba de batalla con la culebra. Cómo repicotea, cómo revolotea, cómo le tiende el ala sobre la arena. Pica en el verde, pica la arena, pica los picos de mi morena. Bueno, esta canción que tiene su origen en Segovia porque el 5x8 es un ritmo muy castellano y que en Madrid como parte de Castilla también lo tenemos, también se cantaba en Madrid. Ya veis que yo no soy un gran cantante pero reivindico cantar porque creo que es la mejor manera que tenemos de conectarnos cada uno de nosotros con la música. Es algo que antes se hacía mucho más y que también a través de las canciones que cantaban nuestras abuelas y nuestras madres nos conectábamos con esa identidad colectiva y que también a través de esas canciones podemos seguir conectándonos con ese patrimonio, con esa diversidad cultural que no debe perderse. Como ya me he puesto a cantar o voy a cantar otra canción, esto es un mayo. Es una canción que se cantaba en un pueblo en la Sierra Norte a unos kilómetros de aquí en paredes de Buitrago. El mayo era una tradición que a mí me gusta mucho recordarla porque se hacía en el último día de abril y en ella se ponían los nombres de los mozos y de las mozas del pueblo en un saco, en un sombrero y se sacaban por parejas. La obligación del mozo del mayo era rondar a la malla desde ese día hasta el día de San Pedro y para ello le cantaban canciones que, como os he dicho antes, también tenían su punto mágico, también tenían ese aura de encantamiento. En paredes de Buitrago la cantaban en 5x8. Gracias a Dios que he llegado a tocar el tamboril A los primeros de mayo y a los últimos de abril Mayo florido y hermoso que a esta puerta me has traído Para echar un lindo mayo, señores licencia pido Esa licencia galán tú te la llevas contigo Echa el mayo a quien tú quieras, no echándome a mí en olvido Este es un fragmento del mayo de paredes de Buitrago Yo lo conocí gracias a un grupo que se llama Usaria, cuyo cantante Ismael canta muchísimo mejor que yo O sea que os recomiendo que lo busquéis Y que me hizo enamorarme de esta canción Pero como os he dicho antes, yo no provengo de la música tradicional, yo no soy cantante Pero quería buscar mi propia visión de esta canción Como os he dicho, mi tradición, mi escuela, viene del jazz, viene de la música clásica Viene de tocar con un montón de gente, de compartir con instrumentistas en un colectivo Y por eso yo decidí hacer esta versión de los mayos de paredes de Buitrago ¡Gracias! 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 Bueno, como veis, se aleja mucho de la versión original Pero es la visión que yo puedo dar de esta música Creo que todos tenemos una visión de la música, de la cultura A la que podemos acercarnos desde la actualidad Porque creo que debemos seguir preservando ese patrimonio cultural, esa diversidad cultural Igual que defendemos la biodiversidad, debemos defender esa biodiversidad cultural también Y que desde nuestra mirada, desde nuestras culturas, desde la mezcla, desde la contaminación, desde la fusión Podemos seguir mirando a nuestras raíces y encontrar un nuevo mensaje que mandar al mundo Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!